¿Qué es la calidad de 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 la calidad? Uno de los pilares dentro del desarrollo de esta industria es el tema de calidad. Nosotros estamos convencidos que la mejor promoción que uno puede hacer de sus productos es la calidad de sus servicios. Cuando uno recorre el país y se da cuenta que nuestro país de verdad es una maravilla en términos de haber sido bendecido por la naturaleza, ¿qué es lo que buscamos junto con ellos? Que se nos ofrezcan servicios de calidad. En conjunto con el Instituto Nacional de Normalización y el apoyo de Innova Corfo, hemos trabajado en la realización de más de 40 normas que van asociadas a toda la cadena de distribución de turismo. Un certificado es que una tercera parte, en este caso la empresa certificadora, dice que alguien cumple un conjunto requisito, establece una norma, una norma que es conocida por todos. Las empresas ganan mucho en eficiencia y competitividad. Hemos podido organizar y ordenar bien la casa con todos sus temas de procedimientos. Nos ayudó a eliminar las brechas que teníamos con los procesos anteriormente definidos. Me ayudó muchísimo a ordenarme lo que yo ya tenía preparado, pero a mejorar lo que tenía. Y el segundo es que es una herramienta de marketing para poder posicionarse y competir en un mercado sumamente competitivo como el turismo. Nos ayuda a captar clientes que valoran que un hotel esté certificado y lo privilegia por sobre otros hoteles. La certificación de calidad es una herramienta de trabajo que nos ha permitido reconfirmar nuestros procesos ante nuestros clientes. Una empresa que hoy en día está certificada versus otra que no está, tiene un beneficio. Turista aprecia eso. Eso es lo más importante. La gente reconoce que es de calidad. Demostrarle a los clientes con una evidencia tangible que nosotros sí teníamos calidad. En otro país existen muchas certificaciones de distintas cosas. Entonces la empresa cuando ya usan un sello es porque ya hubo algún tipo de certificación, aunque no la conozcan la norma chilena propiamente tal. La certificación cumple ese rol de efectivamente decirle a alguien afuera que no nos conoce que esa persona sí cumple los requisitos que está señalando la norma y que por lo tanto él se va a encontrar con determinado servicio que ya está aprobado. Este es un tema importante tanto para la familia que da la confianza que lo que recibe en el hotel responde a lo que es el producto que nosotros vendemos. Se dan cuenta de que aquí existe una categoría que es lo que ellos aspiran como beneficiados. El turista entendido como un consumidor hoy en día es mucho más exigente con lo que son sus derechos y deberes. Exige calidad, exige una prestación por el valor que pagan. Es un turista que quiere estar informado y no llevarse ninguna sorpresa. Y realmente la certificación de CENATUR nos ayuda muchísimo a convencer en la decisión del futuro cliente. El proceso es muy sencillo, las normas están en calidadturistica.cl, donde uno puede autoimplementarse o buscar el apoyo de una empresa implementadora. Si la empresa está ordenada en su proceso, el proceso va a ser muy eficiente. Los que están recién comenzando les puede costar un poquito más al principio, pero efectivamente tenemos un contingente de consultores en estas materias que están además habilitados por nosotros. Yo tuve la oportunidad de vivir y liberar un proceso de certificación. Tenía muchas dudas de cómo iba a ser este proceso. Afortunadamente mi expectativa estaba muy alta y el proceso fue sumamente sencillo. Se pensaba que era algo muy complejo, muy difícil y la verdad que no era tan difícil ni tan complejo. Nosotros hicimos una apuesta en esa empresa por la calidad y fue uno de los mejores años históricos de esa empresa en términos de venta e involución de los procesos. Para nosotros la verdad es que sí fue un proceso sencillo, pero sí requiere dedicación y requiere tiempo. Requiere mucho compromiso por parte de los empresarios y las personas que trabajan en esa empresa por alcanzar esos estándares, pero una vez que se alcanzan no es difícil mantenerlo. Pasando todo eso, que son cosas menores en el fondo, el resultado es beneficioso, porque tú ya te sientes en otro nivel que te da seguridad personal. Y fue bien interesante para toda la organización. Participaron todas las áreas, estaba toda la gente muy estimulada. Se sienten orgullosos lógicamente de estar trabajando en una cadena de hoteles en la cual se ha preocupado tanto en la gestión, en la organización y siempre buscar una mejora continua. Al optar esta certificación nosotros somos los líderes a nivel de la región y por lo general el mejor talento, los mejores garzones, los mejores recepcionistas siempre optan a estar en los mejores hoteles. En todas las instancias donde nosotros podamos comunicar que hay un sello de calidad, nosotros lo vamos a hacer con fuerza para que el cliente final lo sepa y las empresas que apostaron a calidad se benefician. Entonces de esa perspectiva tú haces a lo mejor esa inversión, ese esfuerzo inicial muy importante, pero que después mantenerlo es relativamente simple. Y las ventajas de mantenerlo saltan a la vista. Es muy importante el empujar estas normas para poder nosotros garantizar un servicio de calidad a aquellos turistas extranjeros y nacionales que vienen y consumen nuestros productos. A nivel internacional cada día los estándares se han ido elevando. El turista extranjero se va a buscar a alguien que le dé seguridad, que esté certificado, que cumpla con las normas. Es un tema que no tiene que ver solamente con el glamour y que esté lindo, también tiene que ver con seguridad, que es muy importante para los clientes. Nosotros creemos que esta industria va a ser uno de los pilares de crecimiento para el país y nosotros tenemos que sumar y aportar en diferentes líneas. Tenemos un modelo sentado en normas nacionales reconocidas por el Estado y por el sector privado. Esa amalgama de intereses y capacidades hace que la certificación en Chile sea una certificación válida prácticamente de manera universal. En los próximos años va a ser indispensable que ojalá la gran mayoría de los prestadores de servicios turísticos se encuentren certificados en algún grado. Con esa carta nosotros podemos salir al mundo a decir este es el estándar de Chile. No es solo un beneficio el sello a nivel de cadena, sino que también es un sello a nivel de la industria turística de Chile. Es un trabajo que es bonito, que es entretenido, que es bueno para la organización y es bueno para el país también. La invitación es ayudarnos a certificarse en calidad. Cuando ustedes se sumen y seamos más a nivel país y todas las regiones sumadas, vamos a ser un país mucho más competitivo, en donde el chileno se va a sentir libre, seguro y confiado de poder disfrutar las maravillas que nosotros ofrecemos y también vamos a crear las bases para poder recibir a turistas extranjeros de mejor forma.